Iniciamos tercera entrega del programa de alimentación escolar PAE en el área urbana y en el área rural. A partir del 7 de abril, para recibir las raciones, serán convocados los adultos responsables de los beneficiarios focalizados de las instituciones educativas oficiales del distrito. Es importante recalcar que las personas que reclamen este beneficio deben cumplir con los protocolos de bioseguridad en el momento de entrega. También es importante resaltar que este beneficio es una estrategia de permanencia estudiantil implementada por el Ministerio de Educación Nacional, el cual aporta el 20% de la nutrición de los estudiantes. Por último, es muy importante recalcar que el horario de atención va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. La persona que vaya a reclamar el beneficio debe llevar la fotocopia del documento de identidad del niño y la fotocopia del documento de identidad del padre o adulto responsable.